Buenas tardes a todos. A menos de 24 horas, que no ha pasado ni 24 horas todavía, ya están las pacientes operadas, gracias Dolores. Muy contentas, muy contentas. Han bajado los dolores, ¿no? Uy, mucho, mucho, mucho. Uy, qué alegría. Las niñas guapas y buenas horas, las limpiadoras, las enfermeras, los enfermeros, los médicos. Ha sido una buena experiencia, aparte de quitar los dolores, ha sido una buena experiencia, una experiencia positiva, ¿no? Sí, porque bastantes veces me decía mamá, vamos ahí, mamá, vamos ahí. Nosotros nos alegramos muchísimo. Y el médico muy contento, ya me dio una frase. Muy bueno, muy bueno. Está dando mucha educación. Qué bien, pues entonces estáis contentas. No, 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 no. Hablando con Bartos, hablando con el doctor Bosqueira. ¿Qué tal cuando ha venido un poquillo de tiempo? Sí, bueno, pero eso no tiene un proceso, no tiene un proceso. Lo importante es el resultado. Que ha sido positivo, que ahora ha empezado una vida sin dolor, una vida que poco a poco va mejor. Y por eso tenemos que quedar, ¿vale? Nosotros nos alegramos mucho que las cosas salgan así, que las cosas salen mejor, que las cosas salen peor, pero es muy bueno. Pero nunca me fui a lo que hay, no, a mí me lo dieron, a mí me lo dieron, nada más. Claro que hay que ir, sí, me lo dieron. Tampoco, ¿no? Hombre, yo, ni uno. Y el niño igual, mamá, como salga bien, le doy un abrazo. Ahora el médico cuando llegue por aquí, el doctor Bosqueira se va a ir hasta el abrazo. Muy bueno. ¿Puedes evitar a la gente así? Muy bueno, muy bueno. Bueno, cualquier vídeo de resultados haremos. Muchas gracias, muchas gracias. Un besillo, un besillo. Un guapo, ¿eh? Muy apañado. Y ya está. Un besillo. Un besito. Yo me alegro muchísimo. Me alegro mucho de verte conocido. Y ya está. Muchísimas gracias, igualmente.